Con una canción En la Navidad Desde la alta montaña Viene el pastor Viene a regalar Al niño Jesús Coronas de luz Hechas de amancar Viene a regalar Al niño Jesús Coronas de luz Hechas de amancar Traigo para ti Mi niño Jesús La música escondida Del manantial Traigo el cascabel De la soledad Que se enamoró Del amanecer Traigo el cascabel De la soledad Que se enamoró Del amanecer He visto brillar En la cruz del sur Gotas de rocí Llorará también Su muerte Señor Las estrellas Que alumbran Por tu amor Llorará también Su muerte Señor Las estrellas Que alumbran Por tu amor Quien como el sorozal Mi niño Jesús Cantará si pudiera Si pudiera Para velar Tu sueño feliz Porque al despertar Ya comenzarás A llevar la cruz Tu sueño feliz Porque al despertar Ya comenzarás A llevar la cruz Rubio el chiquilín Labios de coral Esnudo como el agua Quiso nacer Llenos de bondad Los ojos del buey Igual que una flor Te contemplará Llenos de bondad Los ojos del buey Igual que una flor Te contemplará He visto brillar En la cruz del sur Gotas de rocí Llorarán también Su muerte Señor Las estrellas Que alumbran Por tu amor Llorarán también Su muerte Señor Las estrellas Que alumbran Por tu amor La cruz del buey 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 Gracias.